Muy bien, muchas gracias por continuar con nosotros en esta sintonía de Telemedellín, de Cubo Radio y por supuesto de la fanpage del periódico Cubo en este segundo tiempo de debate al parque con los tres candidatos restantes. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de Cubo Radio 830M, nos pueden ver a través de las diferentes plataformas de Telemedellín y por supuesto a través de las redes sociales usando el hashtag debate al parque que se sigue manteniendo como tendencia. Aquí estamos cumpliendo esta cita con la democracia para que ustedes conozcan las principales propuestas de los 15 candidatos a la alcaldía de Medellín. Don Mauricio Palacio. Muy buenas noches y buenas noches candidatos y a quienes se conectan a esta hora con el segundo tiempo de debate al parque. Para este bloque nos acompaña la señora Gema María Mejía de Colombia Justa Libre, también está con nosotros Luis Fernando Muñoz Ramírez del partido ADA y también cierra también el grupo de candidatos el señor Jorge Orlando Gutiérrez Serna de Colombia Renaciente. Le contamos entonces a ustedes señores candidatos, señora Gema, que para hoy tendremos también la misma mecánica que hemos venido tocando durante estos debates al parque, contando con temas de movilidad, de seguridad, de empleo, medio ambiente y cultura y recreación. Tendremos entonces un minuto para que ustedes tengan respuesta está en pantalla. Le rogamos su cumplimiento en este tiempo y también para dinamizar o para refrescar un poquito el ambiente. Vamos a comenzar con unas preguntas que ya nos han tirado duro porque dicen que estamos corchando a los candidatos. Pero antes de ello le vamos a dar paso a cada uno de los candidatos para que en un minuto se presenten y den su primera postura a los ciudadanos que nos ven a esta hora por Telemedellín, a los que nos escuchan por los 8.30 AM en Kibo Radio y a quienes nos siguen en el Facebook Live de Kibo Medellín. También recuerden también participar ahí en redes sociales con el hashtag debate al parque. Comenzamos entonces la presentación, señora Gema María Mejía de el Movimiento Colombia Justa Libres. Soy Gema Mejía, soy casada con dos hijos, felizmente abuela, trabajadora social de la Pontificia Bolivariana, especialista en temas de recurso humano de EAFIT y magíster en educación de la Javeriana. He venido realizando procesos de consultoría con organismos internacionales como Visión Mundial, trabajando por las comunidades más vulnerables. y con el Estado he venido también realizando consultorías en interventoría y otros proyectos con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín por más de 15 años. En estos procesos he desarrollado seguimientos y control a los programas y proyectos gubernamentales en el área administrativa jurídica. Muy bien, muchas gracias a la candidata Gema Mejía. Continuamos entonces con Luis Fernando Muñoz Ramírez del partido ADA. Muy buenas noches. Soy nacido y residenciado en Medellín. Nací en el Parque de Río, allá donde está la gorda de Botero. Soy médico y cirujano, especialista en salud ocupacional, especialista en cultura política, especialista en seguridad social, en pedagogía de los derechos humanos, fui jefe de la División de Salud, Salud Ocupacional, Medicina Laboral de todo el eje cafetero, presidente de la Comisión de Clasificación de Empresas de Caldas Quindío Rizaralda, gerente de la Administradora de Riesgos Profesionales del Seguro Social, fundador, director y docente de la Especialización en Seguridad Social de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Ya empecé a gobernar hace ocho años con la propuesta de crear la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, el programa de Política Pública del Trabajo Decente, con la ayuda del Todopoderoso y la ayuda de todos ustedes, y ayudándome por supuesto con el voto de ustedes, seré el próximo alcalde de Medellín. Me llamo Luis Fernando Muñoz y quiero ser su alcalde. Muchas gracias, señor Luis Fernando. Para continuar, el candidato Jorge Orlando Gutiérrez Cerna de Colombia Renaciente. Muy buenas noches para todos los televidentes, para mis compañeros aquí de debate, para ustedes, a quienes les doy mis felicitaciones, y a todo el equipo de camarógrafos y todos los que hacen posible este evento democrático. Muchas gracias por invitarme a este recinto de la democracia, porque están haciendo una importante tarea para la ciudad de Medellín. Soy Jorge Gutiérrez, candidato a la Alcaldía de Medellín por el partido Colombia Renaciente. Con toda la energía, con todo el amor, voy a llegar a la Alcaldía de Medellín para transformar la historia de esta ciudad. Soy un empresario, emprendedor, que quiere cambiar la historia de Medellín y sé que lo podemos lograr. De nuevo, muchas gracias a todos los medellinenses, porque este debate enriquece esta actividad democrática que hoy estamos realizando. Muy bien, muchas gracias al candidato Jorge Gutiérrez, Mauricio, televidentes y oyentes. Pues como ya lo han venido viendo desde la semana anterior, pues tenemos una dinámica, candidatos, para... Lo hemos denominado las preguntas rompehielos para entrar un poco más en confianza, pero también para que miremos cómo estamos en cultura general. En pantalla, ustedes ven cuatro números. Vamos a iniciar, entonces, eligiendo un número por cada candidato e inmediatamente les va a aparecer una pregunta en pantalla para que miremos cómo estamos en cultura general. ¿Les parece? Bueno, comenzamos entonces con la doctora Gemma Mejía, un número del uno al cuatro, candidata. El uno. El uno. El uno. Vamos a ver qué dice la pregunta número uno. Dice, ¿cuál es la letra, cuál es la letra que identifica la línea del metrocable de la sierra? Está, además, recién inaugurada. La M y la S. La M y la S. Nos decimos una, además, ¿no? Es una sola letra, candidata. La respuesta oficial, además, por parte del Metro de Medellín, es que la línea H es la que denomina al metrocable de la sierra. Seguimos, entonces, con el señor Luis Fernando Muñoz. Número tres. El número tres. Dice, ¿cuál es el verdadero nombre de Barrio Triste? Barrio Antioquia. Barrio Antioquia, nos dice el candidato. Casi, pero no. Por ahí se pasa. Por ahí se pasa. Por ahí se pasa. Para llegar a Barrio Antioquia. Entonces, para rematar, entonces. Sí, señor. Doctor Jorge Gutiérrez, cuéntenos. Le quedan dos opciones, dos y cuatro. Esto es como jugar quien quiere ser millonario. Algo así. Hagámosle. Entonces, dame el dos. El número dos. Este me gusta. ¿Cómo se llama la iglesia estilo gótico que está ubicada en el barrio Manrique? Qué iglesia tan bonita. Todos los bellineses la conocemos, pero no sé el nombre. Pero sí estaba allá y qué iglesia tan bonita. Además se ve de varias partes de la ciudad. Por supuesto, muy visible. Incluso hace poco la pintaron y hicieron un retoque. Hay varias iglesias de estilo gótico en la ciudad. Esa es una de ellas. La iglesia de estilo gótico en el barrio Manrique se llama la iglesia del Señor de las Misericordias. ¿Corchaos o no? No. Está bien. Está más fácil. Pero bueno. La cultura general y los televidentes y oyentes también aprendieron un poquito. Continuamos entonces a esta hora en el debate al parque. Ya entrando de lleno a los temas que nos citan en este debate. Le recordamos entonces este tema de movilidad, temas sobre seguridad, empleo, recreación y medio ambiente. En alguno de los casos va a haber una contrapregunta específicamente en el tema de movilidad y en el de seguridad. Recordemos entonces el tiempo. Bien cumplidos, por favor. Y comenzamos entonces el bloque de preguntas con la señora Gema María Mejía con el tema de movilidad. Les digo, candidatos, que en este caso es la misma pregunta para todos ustedes. Dice así la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con extender el pico y placa todo el día para los vehículos particulares y a todo tipo de motocicletas? ¿Sí, no y por qué? No estaría de acuerdo en extender el pico y placa dependiendo de la situación. De todas maneras, nuestra ciudad necesita mejor aire, menos contaminación. Lo que sí estamos dispuestos a darle a la ciudad de Medellín es un plan de movilidad inteligente que permita modificar el pico y placa. Para que haya menos contaminación, aumentando a 24 horas los vehículos que tienen más años o que ya deben salir del mercado de movilidad. En este caso, señora Gema, ¿cómo aplicaría eso entonces? ¿Fomentaría o avalaría más procesos de chatarrización en la ciudad? Haría una medida intermedia, ¿cierto? O sea, se continuaría el pico y placa como está, pero con esa variación. Menos 24 horas a los vehículos que tengan mayor contaminación, que generen mayor contaminación a la ciudad. Muy bien, muchas gracias a la candidata Gema Mejía. El turno ahora entonces para Luis Fernando Muñoz. ¿Estaría usted de acuerdo con un pico y placa todo el día, todo tipo de vehículos? ¿Sí, no y por qué? Mire, en primer lugar hay que pensar en una ciudad a 100 años, planearla, planificarla. En segundo lugar hay que pensar en cómo modificar todas estas condiciones. Y en tercer lugar no estoy de acuerdo con el pico y placa porque se debe dar garantías a las personas, aplicar la constitución política que habla de la libre movilización. Pero antes de eso entonces tenemos que hacer lo siguiente, fortalecer el sistema integrado de transporte público, tecnología limpia, transporte eléctrico, control al estacionamiento inadecuado que hay en todas las vías, en la 30, en Chagualo, etcétera, etcétera. Control a los venteros ambulantes que están actualizando y hacer un censo, están actualizando la vía pública. Tenemos que implementar algo muy interesante que nadie lo ha hablado y estamos trabajando en eso, es recuperar la navegación del río Medellín. Eso nos posibilita no pensar en esas obras de infraestructura y esto es algo fácil de hacer. Y lo mismo que pensar es en cómo haremos el control al transporte ilegal. Gracias, señor Fernando. Gracias, señor Fernando. Justamente con ese tema del transporte ilegal, sé que es mucha, también forma parte de competencia del gobierno nacional, pero ¿cómo combatiría usted el tema de esas plataformas? Y no, no necesariamente los que usan plataformas, sino también los que hacen acopios ilegales en diferentes partes de Medellín. No, en primer lugar, reunirnos con ellos, que es lo que plantean que quieren, porque están trabajando. Segundo, es regularizar las plataformas tecnológicas, porque están haciéndole, digamos, como se dice, competencia a aquellos tasistas que están con todas las reglas del caso, tienen el tasímetro, pagan seguridad social, pagan los impuestos, etc. Simplemente regularizar, así como lo ha hecho China, lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Alemania, y el alcalde lo puede hacer. O sea, eso no es cierto que tenemos que ir al Congreso para una ley. No, desde la alcaldía podemos regularizar detrás y nos sentamos con ellos para que paguen seguridad social y para que no sigan con esa ventaja que tienen respecto a los tasistas. Muchas gracias. 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 Gracias, señor Jorge Gutiérrez. Gracias. 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 Gutiérrez, por su respuesta en este tema, al igual que en todos los otros, hay preguntas de los habitantes de la ciudad de Medellín. Escuchemos precisamente a uno de los medellineses. Con respecto, por ejemplo, a la movilidad, yo veo que están planeando y diseñando vías muy bonitas, túneles hermosos, formas de transporte muy modernas. Pero me inquieta, ¿qué tiene pensado el candidato a la alcaldía próxima para manejar los efectos colaterales de estos diseños? Porque es evidente que hay una ciudad que se tiene que desplazar, hay unos ciudadanos que se están viendo afectados por estas mega obras, y en el fondo, a mi sentir, estamos diseñando ciudades muy bellas para los turistas, no para los habitantes de la ciudad. Ahí está entonces la pregunta, señor. Sí, señor Oscar, pero responde usted, señor Luis Fernando Muñoz, ¿qué le responde al ciudadano? A ver, ese es algo que hemos sentido desde tiempo atrás, que hay que concertar con la ciudadanía, no podemos seguir imponiendo las cosas, no, concertemos con ellos, y lo otro, sigo planteando, muy importante, es pensar la ciudad hace años así como Curitiba, es el modelo que yo quiero, que es la ciudad ecológica del mundo. Es planear, pensar una ciudad hace años y no para el capricho de un alcalde en un momento determinado, y no, por eso, si pensamos en dialogar con la comunidad, ¿esa obra para qué sirve? No se está proyectando a cuántos años, pero si es una obra donde vamos a tumbar 10, 20 o 50 casas, que es apenas para dos o tres años, no, pensemos una ciudad a 100 años en una forma concertada con la comunidad, con la institucionalidad, y, lógicamente, teniendo en cuenta la academia, hay que pensar en la universidad, con los arquitectos, los ingenieros, etcétera. Muy bien, muchas gracias, el turno ahora para Jorge Gutiérrez, ¿qué responderle a Carlos Rodríguez frente a su inquietud? Carlos, mi alcaldía se va a destacar por la mayor cantidad de obras posibles que haya hecho un alcalde en la historia de Medellín, voy a recuperar la movilidad, voy a llevar la ciudad hacia el futuro, pero en esta llevada de la ciudad hacia el futuro, de ninguna manera se puede golpear a aquellas personas de viviendas o que tengan sus locales, a ninguno de ellos los podemos golpear y debemos de concertar, efectivamente, como dice el otro compañero, con estas otras personas, pero de ninguna manera podemos parar el desarrollo. ¿Qué tal? Como se paró el túnel de Oriente, y hoy los que pararon el túnel de Oriente van para el aeropuerto por el túnel de Oriente, no podemos parar las obras, entonces, vamos a construir obras, vamos a darle soluciones a Medellín y vamos a construir la Medellín del futuro en alianza y en acuerdo con todos nuestros ciudadanos. Muchas gracias, señor Jorge Gutiérrez, para terminar este bloque de movilidad con la señora Gemma María Mejía. Muy bien, le diría a este ciudadano que para resolver ese tema de tener a la sociedad en una movilidad digna para el peatón, para cada uno de los actores de la vía, primero que todo hay que planificar la ciudad, y en la planificación está el plan de ordenamiento territorial que está trazado con la participación ciudadana para que nuestra ciudad tenga una movilidad sostenible. Es necesario que desde el plan de gobierno de Gemma Mejía se proyecte tener en cuenta todos estos lineamientos y estas observaciones de la ciudadanía para que la movilidad sea inteligente, piense en las personas, piense en el peatón, dignifique al ciudadano en los espacios, con espacios... Muy bien, muchas gracias, candidata Gemma Mejía. Recordemos el tiempo de un minuto de respuesta. De esta manera terminamos el bloque de movilidad, pasamos al bloque de medio ambiente. Recuerden que nos están escuchando a través de 8.30 AM de Cube Radio, nos están viendo por la fanpage del periódico Cube y, por supuesto, por la señal televisiva y todas las plataformas del canal Telemedellín. Sigan ustedes opinando con el hashtag debate al parque. Pasamos entonces ahora con temas de movilidad. Comenzamos las respuestas con el doctor Jorge Gutiérrez. Candidato Gutiérrez, en temas de medio ambiente, ¿estaría usted de acuerdo en implementar un pico y placa para las industrias buscando mejorar la calidad del aire en la ciudad? ¿Si no y por qué? Mira, el pico y placa para las industrias no es posible en mi administración. No estemos diciendo mentiras por ganarnos los votos de la gente. No es posible, y mucho menos de aquellos candidatos que pertenecen a la politiquería. Pues no, eso no lo van a instaurar nunca. Yo no pretendo entonces ese pico y placa, pero sí voy a instaurar con los empresarios de la ciudad medidas para que efectivamente cuidemos el medio ambiente. Mire, periodistas y compañeros, hay ejercicios muy importantes que no se plantean aquí en estos debates como son. Las chimeneas que están utilizando ahora en China, que son como unas grandes esponjas que absorben la contaminación y esto ayudan para que haya una ciudad más limpia en materia ambiental. O el musgo, que ahora en Alemania están trabajando con el musgo y pues el musgo está dando alternativas de solución a Alemania. Entonces tenemos que ser candidatos que pensemos en grande, que tengamos una visión internacional y que podamos cambiar la historia de la ciudad de Medellín. Por eso entonces no vamos con chimeneas para las industrias. Gracias, candidato. Señora Gema Mejía. No estaría de acuerdo. Permítame, que aquí en este caso sí hay una pregunta diferente. Dice así, el relleno sanitario de La Pradera está llegando a su cuota máxima. ¿Dentro de su plan de gobierno tiene planteado realizar la construcción de un nuevo relleno sanitario? Sí, no y por qué. El nuevo relleno, partamos del relleno actual, cierto, que ya casi se vence en los términos. Yo pensaría evaluar hasta dónde fue pertinente tener este relleno en esas condiciones y a partir de ahí generar nuevas alternativas innovadoras de cómo manejar un reciclaje industrial que permita a la ciudad de Medellín generar procesos de innovación en el manejo de los residuos sólidos para que generen ingresos a las comunidades más vulnerables de Medellín. Por años hemos venido manejando estos rellenos sanitarios que generan una gran cantidad de residuos pero que no se reutilizan para devolver esto en procesos de bienestar a la comunidad. Bien, muchas gracias a la candidata Gema Mejía. El turno ahora para Luis Fernando Muñoz en temas de medio ambiente. Candidato, en una eventual crisis de contaminación, ¿usted le va a poner un pico y placa ambiental a las bolquetas y a los camiones? Si, no y por qué. A ver, en primer lugar voy a implementar una política que se llama el alfabeto ecológico ambiental, donde tenemos todos los aspectos de residuos sólidos, etcétera. Y la otra es la aplicación del plan estratégico de la economía circular planteado por el Plan Nacional de Desarrollo, pero pensado desde las empresas recolectoras comunitarias, precisamente para que se creen este tipo y tengan acceso a competir con las empresas encargadas de la recolección de basura, además políticas públicas de lo que se ha denominado residuos y aparatos eléctricos y electrónicos, que ya es una obligación de que aquellos productores de estos elementos deben de recolectar a aquellos que ya están en desuso. Por consiguiente, hay que pensar en ese tipo de políticas públicas, más que de restricciones como tal. Muchas gracias, candidato. Como les decíamos, aquí también tenemos un bloque de la ciudadanía y, por favor, entonces le pedimos a la producción que nos ruede el video de la pregunta de la ciudadana. Señores candidatos, ¿qué van a hacer ustedes por el medio ambiente? Que hay mucho humo, mucha contaminación. Y aquí en este parque hay muchos animales que lo contaminan, que pasa a la gente y la fofosean. Ahí tenemos la pregunta de la ciudadana. Señora Gemma, ¿qué le responde? Muy bien. Estamos pensando desde nuestro plan de gobierno tener la oportunidad de generar los cinturones verdes. Estos cinturones verdes tendrán un millón de árboles sembrados para mejorar el aire y la contaminación, para que baje la contaminación en nuestra ciudad. También la educación ambiental es muy importante, porque si el ciudadano puede tener un manejo adecuado de los residuos, de la basura, pues contaminaremos de manera más formal y con unos procesos claros de cómo podemos dar educación desde la escuela, la familia, el trabajo en el manejo de esos residuos sólidos que están generando esos problemas de contaminación en la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con el candidato Luis Fernando Muñoz. ¿Qué responderle a doña Berta Zuluaga, candidato? Bueno, doña Berta, lo que pasa es que ya está todo contemplado en la normatividad. Nos falta aplicarla, es trabajar la implementación de la norma euro número 6, que es una norma anticontaminante que busca sistemas de transporte bajos en CO2. proteger los derechos de la salud, del medio ambiente en concordancia y en consonancia con la ley 1972 del 19 de julio del presente año, para mejorar la calidad del aire. Y para mejorar la calidad del aire, le doy este dato. La Organización Mundial de la Salud plantea que se necesitan 16 árboles por persona para respirar el oxígeno que necesitamos. En Medellín hay .15 árboles por persona. Somos 2.508.000, lo multiplicamos por 16, y nos da 40.126.000 árboles. Estoy planteando que se necesitan al menos 20 millones de árboles en las 16 comunas, los 245 barrios, 49 y los 5 corregimientos. Ahí pensamos y podemos construir eso, sembrar. Gracias, candidato. Para responderle a la ciudadana, el señor Jorge Gutiérrez. Doña Berta necesita respuestas efectivas, respuestas puntuales, como necesitamos todos los medellinenses. Es que un lenguaje muy decorado, muy bonito, y a la hora de la solución en cuatro años vamos a estar en las mismas. Entonces, vamos a ver qué se está haciendo en el exterior en materia de medio ambiente. Lo dije ahora, el tema de las chimeneas que están ensayando en China y que funcionan como un filtro y que purifica el medio ambiente, eso es algo efectivo. El musgo que se está ensayando en Alemania también está dando buenos resultados y es algo efectivo. Y continuaré también con las políticas que se vienen implementando en la actual administración, como ciclovías, buses eléctricos, eso se seguirá implementando. Y también en ese segundo piso vial que propongo para Medellín, vamos a hacer una red espectacular de árboles y senderos para que descontaminemos entre todos la ciudad de Medellín, que lo podemos lograr. Muy bien, muchas gracias al candidato Jorge Gutiérrez. De esta manera, Mauricio, televidentes, oyentes, terminamos el bloque de medio ambiente y pasamos a nuestro tercer tema, el tema de la seguridad. Recordamos que en este bloque las preguntas son diferentes para cada uno, hay contra pregunta y por supuesto también participación de nuestros ciudadanos, los habitantes de la ciudad de Medellín. Comenzamos con el doctor Luis Fernando Muñoz. ¿Cree usted, candidato, que el problema de seguridad más grande que hoy aqueja a Medellín es el tema de los homicidios? Sí, no y ¿por qué? Mire, hay una bien interesante, es que la violencia en la ciudad de Medellín se debe a la falta de oportunidades de empleo. Lo dijo el Comité Internacional de la Cruz Roja y yo comparto plenamente eso. Por consiguiente, tenemos que generar empleo a través del Banco Público de Medellín, que lo vamos a denominar el Banco de los Proyectos del Emprendimiento. Porque la savia de la seguridad social es el empleo, lo decía Carlos Gaviria Díaz, que en paz descansa. Porque si hay empleo hay ingresos, si hay ingresos hay posibilidad de acceder a la educación, a la vivienda, etcétera. Y una persona que está ocupada, que está estudiando, no va a pensar en el delito. Entonces, si bien es cierto, eso es uno de los problemas fundamentales, y perdió el año el señor alcalde de Medellín, cuando ese era el problema fundamental, era la seguridad. Y resulta que en el año 2016 hubo 520 y pico. Y ahora en el año 2019 ya van 300 en estos meses. Se va a incrementar el número de homicidios en la ciudad. Gracias, candidato. En este sentido, hay un fenómeno que es el llamado gota a gota, que al fin y al cabo la gente busca algo de economía o de préstamos fáciles, pero obviamente que eso incide en la seguridad de la ciudad. ¿Usted cómo combatiría ese flagelo, candidato? Espera, ante lo que yo planteo, que es sencillo, por lo siguiente. Si a la gente le damos oportunidad de empleo, si ese banco de proyectos, el banco público de la ciudad de Medellín, que aquí no hay, el banco de las oportunidades, lo maneja es Banco Oldés, y el otro banco, el de los pobres, también lo maneja otra institución, así es un intermediario. Si tenemos ese banco como tal, con esos proyectos, la gente le vamos a prestar precisamente sin tantos requisitos. Yo estuve en el banco la semana pasada y la niña me dijo, vea, aquí prestan apenas ocho millones de pesos, y que le prestan diecisiete, no creo. Entonces, desde el mismo establecimiento estamos fomentando el gota a gota. Entonces, la solución es prestarles del Estado, darle garantías a la ciudadanía para que no tenga que recurrir a este tipo de situaciones. Y todo en la vida tiene un porqué y todo en la vida tiene solución. Muchas gracias, señor Jorge Gutiérrez, el turno para usted. ¿Sería prudente hacer alianzas con el sector privado para invertir en temas de seguridad? ¿Sí, no y por qué? Claro que sí. Voy a hacer alianzas con el sector privado en la ciudad de Medellín porque voy a recuperar la paz y la tranquilidad de manera contundente para la ciudad. Estoy proponiendo que la ciudad no aguanta más homicidios. En cuatro años llevamos dos mil dieciocho homicidios aproximadamente. Eso es una cifra que nos debe alarmar a todos los medellinenses. Entonces, propongo entonces que hagamos unos acuerdos ciudadanos, que pongamos en práctica la ley de sometimiento a la justicia y hagamos unos acuerdos con estas bandas criminales que hoy aproximadamente son 85, 86 bandas criminales armadas hasta los dientes. Entonces, tenemos que propender por unos acuerdos. Eso sí, unos acuerdos en los cuales la mano firme en todo caso esté presente porque tampoco porque son un acuerdo, van a hacer lo que sea. Vamos a aislar los cabecillas en las cárceles que hoy delinquen desde las cárceles y adicionalmente vamos a hacer efectivas las órdenes de captura. Entonces, podemos conversar, pero también vamos trayendo orden para la ciudad de Medellín. Candidato Gutiérrez, uno de los temas de los que más se ha quejado la actual administración es que le han dado unos golpes muy contundentes a los grupos delincuenciales, varios cabecillas, centenares de cabecillas capturados, al igual que de integrantes de grupos delincuenciales, pero no hay cárceles para llevarlos y aparte de eso ha habido algunas debilidades en temas de justicia. ¿Cuál sería su propuesta de llegar a ser alcalde para trabajar conjuntamente con el gobierno nacional en ese tema? Vamos a conversar con el Ministerio de Justicia, con el presidente de la República y cambiar el concepto de cárcel. Vamos a hacer en Medellín unos verdaderos centros de rehabilitación y no unos centros de criminalidad como los que hoy existen actualmente. Los reclusos también merecen situaciones dignas de vida, una adecuada alimentación, también deben de trabajar y deben llevar propuestas como agrícolas para que ellos se dediquen a esas actividades, también educarse, dedicarse a diferentes temas de la educación y entonces se construirán verdaderos campus educativos y de rehabilitación para todos aquellos reclusos que hoy están en las cárceles, pero les seguiremos dando golpes contundentes a las bandas criminales siempre y cuando no se sienten a la mesa para hacer un acuerdo en la ley de sometimiento a la justicia que hoy existe en Colombia. Muy bien, muchas gracias, candidato. El turno ahora entonces para la doctora Gema Mejía. El tema del consumo de drogas alucinógenas y de bebidas alcohólicas en los parques de la ciudad, en ese sentido, ¿usted va a hacer algún tipo de regulación al respecto? Sí, desde nuestro plan de gobierno pretendemos realizar proyectos y programas que generen cultura en los parques. Esto lo vamos a promover fortaleciendo las artes, la recreación, el deporte y la cultura para los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores, la familia. Creemos que desde la familia se puede generar unas dinámicas importantes para que los parques vuelvan a ser de la comunidad. Es un trabajo que vamos a realizar de la mano de las juntas de acción comunal, de las juntas administradoras locales, de las familias y de la comunidad en general, haciendo una muy buena oferta sostenible de proyectos y programas de recreación y cultura para que los parques nunca estén solos. Gracias, gracias, candidata. Con el tema de menores de edad, que obviamente es una población que acude a estos parques, pero que a la vez son cooptados por las bandas criminales, ¿qué plan tendría usted para evitar que los menores de edad sean justamente instrumentalizados por estas estructuras ilegales que hacen presencia en Medellín? Nosotros vamos a realizar unos proyectos y programas que permitan a la familia generar mayor control sobre sus hijos. Este problema es de una seguridad integral. Sabemos que nuestros niños están expuestos, nuestros jóvenes están expuestos a estos grupos criminales que no les permiten soñar a los niños y a nuestros jóvenes, ni les permiten tener un entorno seguro. Vamos a realizar campañas que permitan modificar esas conductas en los niños y en los jóvenes, generando unos programas de acompañamiento a la familia mediante escuelas de padres, mediante educación, mediante formación y mediante una oferta institucional muy clara que le permita a los jóvenes... Gracias, candidata, por su respuesta. Vamos entonces ahora a conocer la inquietud que tiene uno de los habitantes de Medellín frente al tema de seguridad. Bueno, a los candidatos yo les preguntaría acerca de la extorsión. ¿Qué propuestas tienen ellos para manejar este fladelo que siempre tiene azotado al 70% de la ciudad? Don Freddy Mejía pregunta frente al tema de la extorsión. La respuesta, Jorge Gutiérrez. Freddy, ciudadano, mire, como dije ahora, vamos a tener la ley de sometimiento a la justicia, vamos a hacer un acuerdo en la ciudad porque no aguantamos más muertos. 2018 muertos en cuatro años es una cifra que da pena en Medellín. No podemos seguir con eso. Freddy, es muy importante dentro de esos acuerdos que el tema de la extorsión quede muy claro. Se debe parar la extorsión en la ciudad de Medellín. ¿Pensarán que es algo utópico o un candidato con un sueño? No, tenemos capacidad de diálogo, tenemos capacidad de perseguir también a las bandas criminales. Y les cuento de una vez que si nos hacen un acuerdo conmigo y no paramos esta violencia en la ciudad de Medellín, me le convertiré en una pesadilla a las bandas criminales. Gracias, candidato. Señora Gema Mejía, ¿su respuesta al ciudadano? Para Freddy, este problema de la extorsión siempre ha sido muy grave para la ciudadanía. Nosotros desde nuestro plan de gobierno estableceremos un aumento de pie de fuerza a nivel de mayor autoridad, mayor institucionalidad y un control con plataformas tecnológicas que nos permitan identificar ese flagelo de la extorsión y que el ciudadano sienta que está acompañado, que no tenga temor de denunciar. Y también la institucionalidad nos permitirá llegar a los extorsionistas y poderlos judicializar tal como está en la norma. Necesitamos territorios seguros y territorios con sana convivencia, con la posibilidad de aplicar la norma y tener legalidad para que el ciudadano se sienta seguro. Muchas gracias. Candidata, el turno ahora para el candidato Luis Fernando Muñoz. ¿Qué le respondemos a Freddy frente al tema de la extorsión? Mire, Freddy, hay que analizar precisamente la problemática de la seguridad y de la violencia en Medellín y de sus manifestaciones. No podemos seguir mirando y solucionando el problema del efecto. Es como la persona tiene dolor de cabeza, entonces tome esta pastilla. ¿Tiene dolor? No. Hay que buscar cuál es la causa del dolor de cabeza, cuál es la causa que está llevando a esas personas a extorsionar, asesinar a la vacuna, etc. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya el Congreso lo aprobó. Aprobó la ley 1908 de julio del 2018, cuyo propósito es fortalecer la investigación y judicialización de las organizaciones criminales, tanto delictivas como armadas. Fuera de eso ya está el Estatuto Anticorrupción. Está inclusive muy claro que está planteado que la ley... Bueno, aquí está, se me pierde aquí la ley anticorrupción. Y la otra cosa es, vuelvo a repetir, es pensar en dialogar, aplicar el artículo 53 de la Constitución Política. La prima es la realidad sobre los formalismos. Hay que dialogar con las bandas. Gracias, candidato. Cerramos así el bloque sobre seguridad y continuamos con temas de empleo. Le decimos a los candidatos que es la misma pregunta para todos, pero antes le recordamos que... Os saludamos nuevamente a los televidentes en Telemedellín y, por supuesto, a quienes nos escuchan a esta hora en los 8.30 am. Participe también en el Facebook Live y participe también con el hashtag Debate al Parque. Como le digo, entonces la pregunta es general para cada uno de los candidatos y comenzamos con la señora Gemma Mejía con la pregunta. ¿Usted protegería al trabajador informal local frente a los ciudadanos venezolanos en la ciudad? ¿Está usted de acuerdo con la política? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Desde la realidad que estamos viviendo es necesario que la ciudad de Medellín le ofrezca al ciudadano venezolano la oportunidad de tener un hogar en esta ciudad, de ser tratado como un ser humano. Y a nuestros queridos ciudadanos de Medellín que tienen empleos informales o ocupación informal también dignificar su trabajo. O sea, yo estaría de acuerdo en que la ciudad de Medellín debe ofertar programas de formalización a nuestros ciudadanos medellinenses y acoger a nuestros hermanos venezolanos en este momento tan difícil que están pasando sus niños, sus familias. Estamos seguros que si nosotros hacemos unas políticas... Muchas gracias a la candidata Gemma Mejía. El turno ahora para Luis Fernando Muñoz. Candidato, ¿su posición frente al trabajador informal local y la situación con los venezolanos? A ver, indudablemente hay que proteger inicialmente a nuestros medellinenses. Pero para ellos tenemos la siguiente solución. Incluso yo me reuní con lo que se llama la colonia venezolana Colbens. Que ellos plantean una ruta que se tenga en cuenta el asesoramiento jurídico en salud, empleo. Y yo me comprometí que si yo soy alcalde me comprometo con esa ruta para solucionar en parte esos problemas porque hay que hacer una atención humanitaria. Y en segundo lugar, hay que decirle al presidente de la República que no siga gobernando para Venezuela, que gobierne para Colombia. Por consiguiente, hay que implementar es que allá en Venezuela donde tienen la solución, que dialogue la oposición con el gobierno y busque la solución más adecuada. Así como aquí estamos dialogando con la ilegalidad, ya dialogamos con las FARC, el otro presidente dialogó con el ejército, con los paramilitares. Yo creo que hay que dialogar con la ilegalidad aquí de los que han denominado bandas, saber qué es lo que quieren. Gracias, candidato. Cerramos este... Antes de irnos con la pregunta pues de la ciudadanía con el señor Jorge Gutiérrez, la pregunta entonces también protegería al trabajador informal local frente a los venezolanos, si no y por qué. Claro que sí que protegería al trabajador local frente a esta situación, pero tomemos esto en orden. Primero que todo, tenemos que crear en la Alcaldía de Medellín la Agencia para la Atención a los Venezolanos. Voy a censar a todos y cada uno de los venezolanos que se encuentren en la ciudad de Medellín para poder generar políticas en materia de empleo, de educación y poderlos atender. Eso sí, les advierto, el venezolano que me cometa delitos en la ciudad de Medellín, yo mismo lo cojo y lo coloco en Cúcuta porque tenemos que ser pero vea, verticales con este tema. En los semáforos, en los semáforos que hay cantidad de venezolanos y colombianos, tenemos que armar unas cooperativas que trabajen en orden, juiciosamente, para poder hacer este tipo de ayudas a estas comunidades. Frente al trabajador, siempre vamos a proteger al trabajador colombiano, vamos a darle oportunidades, pero las mismas oportunidades laborales al venezolano, siempre y cuando en Medellín, estén muy juiciosos. Si me desjuician, ya saben, yo mismo los cojo y los coloco en Cúcuta. Muy bien, muchas gracias al candidato Jorge Gutiérrez. Escuchemos ahora a una de las habitantes de Medellín, su inquietud para los candidatos frente al tema de empleo. A mí, pues, me gustaría hacerle muchas preguntas. Por ejemplo, los dobles del empleo, pues, a mí ya no me lo han dado, porque tengo más de 40 años, pero también me gustaría que los vendedores informales nos colaboraran con el carné, un permiso, porque nos han perseguido mucho. Ahí está la inquietud de Doña Blanca, una de las vendedoras ambulantes de la ciudad. ¿Qué responde usted, candidato Luis Fernando Muñoz, frente a esta inquietud? A ver, en primer lugar, hay que aclararle a la señora que no hay que, para trabajar, no se necesita pedir carné. En segundo lugar, precisamente por tanto desempleo, que inclusive el 20% es de los jóvenes y el 13.2% en general, estamos por encima de la tasa a nivel nacional. Con estas personas de la informalidad y los que están como venteros ambulantes, creo que hay que hacer un censo, mirar la posibilidad de ubicarlos adecuadamente, que no obstaculicen la vía, darles inclusive, mirar cómo le podemos poner una chaza bien bonita para que la ciudad también tenga una buena presentación y hay recursos suficientes para que cojamos a estos informales, los formalicemos y le paguemos la seguridad social. Muchas gracias, candidato, el turno para Jorge Gutiérrez a la pregunta que hace la ciudadana en el Parque de Ostro. Candidato compañero, no sigamos pensando en una ciudad con chazas, pues, tengamos más visión de futuro. Tengo más visión de futuro. Mire, la ciudadana nos hace una pregunta en dos sentidos. Lo primero que todo, vamos a crear la agencia para la vinculación laboral de mayores de 50 años. No es posible que una persona en la ciudad de Medellín que cumpla 50 años ya se quede sin oportunidades laborales. Les voy a crear esa agencia para que todas las personas puedan trabajar. ¿Y trabajar cómo? Mire, periodistas, compañeros, el alcalde de Medellín se gana 18 millones de pesos. Si el alcalde renunciara tan siquiera a 8 millones, ¿para qué tanta plata? es que para eso que quiere llegar la alcaldía. Si renunciara a 8 millones, si cada secretario renunciaría a 4 millones, crearíamos, con los 8 millones del alcalde crearíamos ya 8 empleos para personas mayores de 50 años. Nos debe tener y mover un espíritu social y de querer hacer las cosas bien, no más characha y números y cosas, no, debemos de ir a lo puntual y dar soluciones puntuales a los ciudadanos de la ciudad de Medellín. Muchas gracias, candidato. El turno ahora para Gemma María Mejía, la respuesta a doña Blanca y su inquietud. En la ciudad de Medellín tenemos más de 280 mil personas con empleos informales que requieren esa formalización. Es necesario que a través de nuestro plan de gobierno vamos a realizar generación de empleo que permita dignificar a nuestros vendedores, a nuestros trabajadores informales para que generen un ingreso digno que les permita financiarse, que les permita tener una familia, que les permita a través de su trabajo poder ser reconocidos porque doña Blanca pues dice no tengo ese carnet, no puedo casi que uno interpretaría, no puedo casi moverme ni hacer mi trabajo porque no tengo un carnet, la ciudad de Medellín debe darle esa dignificación al trabajador informal. Muy bien candidata, muchas gracias, cerramos así el bloque de empleo y nos metemos también en la última sección de preguntas de este debate al parque, que siga participando con nosotros en nuestras redes sociales con el hashtag debate al parque, seguimos tendencia nacional a esta hora. Comenzamos con el señor Jorge Gutiérrez, su pregunta, diga al menos dos programas culturales que existen actualmente en esta administración y que usted no continuaría en su eventual alcaldía. Los programas que actualmente se tienen en materia cultural en la administración del actual alcalde Federico Gutiérrez los vamos a continuar en esta administración porque tienen resultados de haber sido efectivos, pero también debemos tener otros programas y es que Medellín se convierta en la ciudad del entretenimiento, que hayan todas esas posibilidades, pero es que mire, se habla de cultura y por ejemplo el teatrico lo cerraba en la ciudad de Medellín y si ese teatro que era insignia en la ciudad donde iba mucha gente a ver las funciones el Estado no le dio apoyo entonces como dicen que apoyamos la cultura es algo incoherente vamos a llevar la cultura a los barrios una cultura de verdad vamos a construir casas de teatro y de cultura de artes plásticas en la ciudad yo hice teatro en mis épocas de joven y con la gobernación de Antioquia la Semana Santa en vivo que se hacía en Medellín era hermoso venían miles de turismo pero todo esto se perdió y lo tenemos que recuperar muchas gracias candidato el turno ahora para la candidata Gemma Mejía dos programas culturales que existen en la ciudad y que usted no continuaría de los programas de los programas que existen en la ciudad yo diría que todos tienen sus puntos a mejorar pero reconozco el programa de formación de públicos que es muy importante para la ciudad de público cultural y artístico reconozco el programa de bandas de música donde los niños y los jóvenes desarrollan sus capacidades frente a la música y que programas no continuaría la alcaldía viene realizando unas asignaciones presupuestales que desde mi gobierno yo las modificaría en qué sentido en darle mayor oportunidad equidad y oportunidad a todas las organizaciones culturales de la ciudad ya que estos dineros se han direccionado en algunos casos para las más grandes dejamos por fuera las más pequeñas gracias candidata cerramos este bloque con el señor Luis Fernando Muñoz la pregunta diga al menos dos programas culturales que existen en esta administración y que usted no continuaría yo creo que lo que hay que hacer es ampliar por ejemplo yo propongo que debemos de hacer posicionar un festival cultural de tipo internacional con todas sus expresiones tanto en el cine teatro música etcétera protagonistas para mirar los protagonistas de toda esta situación que se ha vivido de violencia de Medellín en Antioquia etcétera lo otro tenemos que hay que pensar en el fortalecimiento y promoción del deporte ciencia que es el ajedrez porque intensifica mejora el pensamiento el razonamiento lógico y espacial la inteligencia emocional la creatividad además es el único deporte que no permite la trampa entonces formamos gente honesta en este aspecto lo otro hay que pensar en cómo fortalecemos el estadio Atanasio Girardot ponerle el techo a lo que falta manejar la parte de la inundación y lo otro vuelve a rieros mulas y fondas a las 70 y todos los eventos de la feria de las forbes muchas gracias candidato Muñoz vamos ahora entonces con los televidentes con los habitantes de la ciudad de Medellín en este caso la pregunta frente al tema de cultura ¿qué van a hacer para apoyar los movimientos culturales integrados por jóvenes como yo? muy bien ahí estaba Estefanía preguntando frente a la participación de los jóvenes y los movimientos culturales doctora Gemas para la joven y para los jóvenes de Medellín nuestra nuestra candidatura y nuestro plan de gobierno representa para la ciudad de Medellín y para la niña que hace esa pregunta ¿qué haríamos? vamos a democratizar la cultura la vamos a democratizar creando oportunidades incentivos y estímulos a los jóvenes vamos a promover el apoyo y el fortalecimiento a las organizaciones artísticas y culturales de la ciudad vamos a fomentar el arte y la cultura desde sus diferentes manifestaciones la música el teatro la plástica y cada una de esas expresiones que los jóvenes quieren ser apoyados vamos a tener la oportunidad de mejorar los presupuestos y de hacer una distribución equitativa de los recursos de cultura muchas gracias candidato el turno para el señor Muñoz que le responde a la joven una de las cosas implementar este festival internacional en las actividades de la feria de las flores gratis todos estos eventos y vamos a implementar que todos estos artistas extraordinarios yo digo a todos los barrios a las comunas hay extraordinarios artistas extraordinarios cantantes no vamos a traer a ningún extranjero en la feria de las flores todo va a ser para la juventud para todos los habitantes y residentes de Medellín de las 16 comunas los 249 barrios y los 5 corregimientos y lo otro es implementar la universidad pública de Medellín para que los jóvenes estudien las 24 horas tengamos la universidad abierta las 24 horas y pensar con los demás municipios del área metropolitana en la universidad metropolitana pública del área metropolitana muchas gracias candidato muñoz el turno ahora para el candidato Jorge Gutiérrez Julieta pregunta qué hacer con los jóvenes y los movimientos culturales en los barrios vamos a destinar recursos mayores recursos para la cultura puedes estar tranquila Julieta porque de pronto otros candidatos siempre dicen esto en campaña pero tú vas a hacer con todos los jóvenes de Medellín mis aliados para que esta sea una ciudad del entretenimiento y la cultura vamos a generar escenarios que es que no hay escenarios en la ciudad de Medellín para la cultura vamos a buscar aquellos talentos juveniles y los vamos a apoyar decididamente pero es que aquí hay jóvenes en los barrios que pintan muy bien pero es buscando quién les da un apoyo y dicen que estamos muy bien en cultura no, eso no es cierto vamos a darle apoyo decidido cuántos artistas cuántas personas en diferentes actividades artísticas tenemos en la ciudad pero que carecen del apoyo del municipio lo vamos a lograr en mi próxima administración cuando sea el alcalde de todos los medellinenses gracias candidato y vamos cerrando entonces así nuestro debate al parque con los candidatos a la alcaldía de Medellín pasaron por acá 14 de los candidatos uno de ellos ausentó debido a que estaba fuera del país pero antes de irnos y cerrar esta emisión le pedimos a los candidatos que en un minuto se despidan y digan por qué quisieran ser recordados como alcaldes de Medellín comenzamos esta ronda de respuestas con el señor Luis Luis Fernando Muñoz a ver muy buena noche señores televidentes en primer lugar hay que manifestarles que nuestro programa es un programa incluyente amigable con el medio ambiente está planteado dentro del criterio de las Naciones Unidas de un desarrollo sostenible en este sentido desarrollo ambiental económico social es incluyente para todos desde la niñez hasta la vejez es un programa que quiere que no sigamos polarizando que no nos matemos entre nosotros sigamos en esta dinámica y yo les sigo planteando que con la ayuda del todopoderoso la ayuda de ustedes vamos a la alcaldía de Medellín para que solucionemos todos estos problemas me llamo Luis Fernando Muñoz y quiero ser su alcalde muy bien muchas gracias candidato Muñoz el turno ahora para Jorge Gutiérrez un minuto para que se despide y para que cuente por qué quiere que lo recuerden de llegar a ser alcalde de Medellín muchas gracias a todos los medellinenses y a Telemedellín me siento muy contento y muy orgulloso de poder compartir mis ideas con todos los medellinenses que lo vamos a llevar a cabo el próximo año cuando yo sea estoy seguro el alcalde de todos los medellinenses y cambiaremos la historia de la ciudad de Medellín mire lamentaba yo en el debate que pasó anterior cuando un candidato hablaba de cultura y después hablaba mal del canal Telemedellín no eso está mal debemos de ser tolerantes que viene el ejercicio que está haciendo Telemedellín esto no es un remedio como es el otro candidato y debemos de ser respetuoso tampoco sacar paletas que porque el señor Luis Alfredo perdón Alfredo Ramos no viene a los debates él está en todo su derecho de asistir o no asistir debemos de ser tolerantes y respetuosos con todos nuestros compañeros candidatos yo en vez de paletas saco dos libros que le traje para los dos compañeros periodistas uno que dice inquebrantable porque vamos a tener una ciudad inquebrantable una ciudad grande una ciudad que vamos a sentir todos orgullosos y otro libro para el otro periodista que dice cosas falsas hay muchas cosas falsas políticos empresarios tenemos que trabajar con la verdad gracias gracias candidato por su respuesta cerramos entonces nuestro bloque de este debate al parque con la señora Gema María Mejía quiero que la ciudad me recuerde como la alcaldesa que quiere hacer de Medellín una ciudad feliz con principios y valores para defender la vida la familia y la sociedad muy bien candidata muchísimas gracias entonces por su respuesta de esta manera entonces también finalizamos esta segunda parte de debate al parque como usted lo decía Mauricio efectivamente fueron 14 los candidatos 14 de los 15 los que pasaron por acá y sea el momento propicio no solo para agradecerles a todos su participación sino a ustedes los televidentes y oyentes por haberse vinculado con este ejercicio de equilibrio informativo que realizan Telemedellín el periódico Cubo y Cubo Radio y se siguen los debates en la próxima semana vamos a tener otro esta vez con candidatos a la gobernación por supuesto que sí estaremos el próximo miércoles también con la misma dinámica aquí en Telemedellín y nos escucharemos también en Cubo Radio y por supuesto estaremos conectados con el Facebook Live en Cubo Medellín también recuerde este hashtag debate al parque para que también se vaya preparando para lo que se viene y si se perdió o quiere recomendar también estos debates recuerde que queda colgado en nuestras plataformas sociales el debate el próximo miércoles para que ya se vayan preparando como usted lo dice será a partir de las 9 de la noche de 9 de la noche a 11 los 8 candidatos a la gobernación de Antioquia estarán también en este debate al parque a ustedes muchísimas gracias sigan en sintonía de Telemedellín y por supuesto de Cubo Radio y como no a leer el Cubo mañana por supuesto muy bien muchas gracias a todos hasta luego de la noche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.